En solo unas horas el ministro Soria ha cambiado su versión respecto a varios asuntos. Por ejemplo, su relación con empresas privadas desde que entra en política en el año 95. Esto es lo que dijo en su primera rueda de prensa. Me desvinculé desde el primer momento que me presenté por primera vez a unas elecciones que fue en mayo del año 1995, con ningún tipo de otra empresa. Pero unas horas después reconocía su relación con Oceani Climes. No me he metido en la gestión, pero cuestión distinta es que figuren los estatutos como administrador o como director. No tiene ningún tipo de incompatibilidad. Soria cambió su versión, pero según él, la culpa es de las preguntas incompletas de los periodistas. A mí no me preguntaron por Oceanic Lines, perdone. A mí durante todo el día de ayer me preguntaron por consignatario Oceanic y me preguntaron por UK Lines. Siguiente, la cuestión de su padre al frente de UK Lines Limited. Soria ha pasado de negar cualquier vínculo con su familia. Ningún tipo de vínculo con la sociedad UK Lines. Era 100% de un accionista que nada tiene que ver con mi familia. A reconocer que sí, que la empresa era de su padre. UK Lines fue de mi padre con anterioridad o hasta que mi padre murió. También cambió ligeramente de versión al hablar de la firma de su hermano en los papeles de Mossack Fonseca. Ayer a primera hora decía que no se reconocía en ella. Es una firma que se le parece, pero desde luego no se reconoce en esa firma. Y horas después dejaba caer que su hermano no ha podido ver los papeles con precisión. En los papeles de Panamá mi hermano no se reconoce su firma. Ha visto un pantallazo. Lo que sí mantiene el ministro en funciones es la táctica frente a todo aquello que no puede explicar. Gestión que está haciendo mi abogado con el registro mercantil de Londres. ¿Por qué aparece este nombre aquí? Igual que con Panamá y Bahamas. Ahora dice que pedirá información al registro mercantil británico.